...de la sentencia a la que el tribunal, arribado por unanimidad, dispone. Primero, no hacer lugar al planteo de incompetencia del tribunal deducido por las defensas. Segundo, no hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por el doctor Alejandro Cuesta Garzón. Tercero, no hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por las defensas técnicas de los imputados. Cuarto, no hacer lugar a la declaración de genocidio solicitada por el señor fiscal general. Quinto, no hacer lugar a la ampliación de acusación formulada por el señor fiscal general en contra de los acusados Luciano Benjamín Menéndez y Miguel Ángel Gómez por el delito de privación ilegítima de la libertad que habría sufrido la víctima Raúl Ernesto Morales y remitir los antecedentes al fiscal competente para su investigación. Sexto, absolver a Calixto Luis Flores, ya afiliado, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad agravada que le atribuye la acusación sin costas, quedando en libertad en las presentes actuaciones, ello sin perjuicio que quede detenido a disposición de otro tribunal, artículos terceros y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, nueve hechos en concurso real, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, diez hechos en concurso real, lesiones gravísimas, un hecho y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, artículos 91 y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal de la Nación, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediato alojamiento... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. Octavo, declarar a Rodolfo Aníbal Campos ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, un hecho, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, un hecho, y homicidio calificado por enseñamiento, alevocia y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real. Artículo 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto, del Código Penal de la Nación, de acto conforme la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua, e inhabilitación absoluta perpetua, e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 9.9. Declarar a César Armando Cejas, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. Un hecho. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. Un hecho. Y homicidio calificado por enseñamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes. Un hecho. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto. En función de lo dispuesto por el último párrafo, el artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo, el mismo precepto. Y artículos 80, incisos segundo y sexto del código penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338. E imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 19 del código penal y 398.403 primer párrafo, 530 y concordantes del código procesal penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediato alojamiento. Silencio, por favor. Y ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. Décimo, declarar a Hugo Cayetano Britos, ya afiliado, coautor por dominio de la acción penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, un hecho, e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, un hecho, y coautor por dominio funcional penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contenidos contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis y artículo 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y artículo 80, incisos segundo y sexto del Código Penal de la Nación, texto conforme la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Silencio, por favor. Accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, mantener su alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. Un décimo, declarar a Miguel Ángel Gómez, ya afiliado, coautor por dominio de la acción penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima y no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. Cuatro hechos en concurso real, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima, cinco hechos en concurso real y lesiones gravísimas, un hecho, todo en concurso real, artículo 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto y artículo 91 del Código Penal de la Nación, texto conforme ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, e imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 16 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículo 16, silencio por favor, silencio por favor. Artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Duodécimo. Silencio por favor. Duodécimo. Tener presente las reservas del caso federal efectuado por las defensas técnicas. El juicio ha terminado. Asesinos, 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 asesinos. Asesinos, asesinos, asesinos. Un saludo. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Sale bien? Bueno, bueno, el juicio. ¿Cómo? No, a mí me entristece por todas estas cosas, por más de esa justicia. ¿Quién me está preguntando? Hola, hola, hola. Bueno, el juicio ha terminado con las condenas que se preveían ya. Visión perpetua para cuatro, para cinco de los, perdón, para cuatro de los represores. Seis, ¿eh? No, yo estoy escuchando. Sí, pero no vamos a salir en directo. Sí. Sí. Bueno, espérate que busque a gente para hacer nota. A ver, vamos a ver quién. Sí. Sí. Sí.